3 minutos, Virgilio Félix. Hablando es que uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan. A través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5, RCC Media, la Catedral de la Opinión, la República Dominicana. Felicito la iniciativa de Banco Popular Dominicano, Emprende Mujer, excelente iniciativa, que bueno, que bueno que el Banco Popular sigue haciendo cosas interesantes dentro de su esquema con el cliente, con los productos. La mujer representa el 55% de la población de la República Dominicana. Así que, y es la que maneja, y ya la mujer empoderada, maneja muchísimas cosas importantes dentro de las finanzas básicas de los gastos que se hacen al día a día en las familias, en las empresas. estas, esta serie de impulsos al emprendimiento son muy interesantes. Felicidades al Banco Popular. Muchas gracias al hermano, pues, relacionador público, asesor de comunicaciones, Luis Ricardo Miñoso, que vino el nombre de Samuel Pereira, una gestión histórica de Samuel, al frente del Banco de Reservas, y nos trae el arte en la cabeza. Señores, yo estuve revisando esto en los cortes comerciales. Qué belleza, qué belleza de compendio de fotos, ilustraciones. El Banco de Reservas tiene la mejor promoción que se le ha hecho al Banco, preciosa. Esto es por el maestro de la fotografía, el maestro Hernández, no fue que lo hizo esa fotografía, pero está fuera de serie. Pero también la publicidad del Banco de Reservas está bellísima. Bárbaro, y yo no me impresiono fácil con ese tipo de cosas, y vi eso, guau, qué bonito eso del arte en la cabeza. El Intran nos invita, yo sé que ustedes la recibieron, conjunto con la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, a la inauguración, bueno, de la licitación, el anuncio de la licitación del Programa Nacional de Inspección Técnico-Veicular. José ha hablado de eso un millón de veces. Eso es lo que era la revista de antes, ¿no? El sistema de revisión vehicular, que tiene años que no se hace. Primero, lo de la revista nunca revisó nada, y luego era solamente por el cobro de un dinero, un impuesto que se cobraba ahí para que los vehículos tuvieran un supuesto acceso a transitar, que no le medía absolutamente nada más al vehículo, y era una forma de ingresar fondos. Luego eso se deterioró, se cerró esa área, y es muy necesario la inspección vehicular en tantas partes del mundo, se hace también en todas las partes del mundo, se hace. Creo que la República Dominicana fue interesante, por la cantidad de vehículos que tenemos, el tránsito como está en la actualidad, y yo creo que esa labor que está haciendo la DGA-PP, la Alianza Público-Privada, Sigmund Freud, con el amigo Hugo Veras, que está trabajando en el anuncio de la licitación del Programa Nacional de Inspección Técnico-Veicular. Vamos a ver qué trae esto, y es el próximo martes. Vamos a ver qué trae esto, y qué dicen los ambos incumbentes. Entonces, miren, brevemente, el caso de INAPA. Yo conozco al director del INAPA, a Wellington Arnault, desde que nací, porque éramos vecinos, y mi padre y su padre hicieron política juntos. Wellington es un gran amigo. Cuando vi el caso, dije, pero, caramba, pero estamos hablando de algo tan sencillo, que a través del lente, bueno, se quiere magnificar, porque en una institución donde ha habido 562 licitaciones, caramba, en el 2021, el 2022, nosotros como programa hemos participado, y hemos visto el proceso, hemos visto los ganadores del proceso, los ingenieros que han participado, que han ganado. Estamos hablando de... estuve revisando 3%, 3% de licitaciones que han sido observadas, contra un 97%. Y aparte de todo, lo que cuesta, y los millones de pesos que trabajan esas licitaciones, y que se licita, contra algo muy pequeño, correspondiente a la mayoría de todas estas cosas. Es interesante ver lo que dice el reportaje, y cómo actuó Wellington Arnoco, respecto a eso, diciendo que no se le había entregado ni un centavo, y que la empresa tenía que responder por ese tipo de cosas, y por lo que había ofrecido, que era lo que no tenía la empresa. Pero cómo poder saberlo, porque es una licitación que se abre al público. Cuando tú abres una licitación al público, tú pones una serie de requerimientos, pues eso puede pasar, porque si yo abro una licitación, y tiene que ver de aeronáutica, yo necesariamente no tengo que saber de eso, yo tengo un grupo de técnicos, que son los que aportan para eso. Sí, sí, pero cuando hay montos grandes, por más que tú tengas delegado, tienes que tener en cuenta, que hay que revisar lo mínimo, esa diferencia de montos es importante, lo que tiene que revisar. No, no, pero la diferencia con las pipetas, está claro, ¿eh? Las pipetas son cajas de 96 unidades. Está claro eso. Los otros que eran por unidad y por caja, eso estaba claro. Está bien que se le quiera buscar una vaina, tú quieras sobre observar el proceso, pero también es una empresa que no se le ha pagado un solo centavo. Se le había adjudicado la licitación porque cumplió con los requisitos. Ahora, no se sabía que tampoco tenía la permisología, porque ellos dicen que la tienen, y si demuestran cosas, y si no la tienen, bueno, pues ahí entró en el proceso de observancia. Y ahí... No, pero puede ser demandada, espérate. Sí, tiene que serlo. Puede ser demandada por hacer ofertas, sin tener entonces la capacidad para cumplir. Claro, claro, claro. Y que se le adjudicara un concurso. Puede ser demandada. Y cómo ha actuado la dirección directamente, le dio la cara a esto, empezó a trabajar con eso, y yo estoy confiado en que la gestión, la gestión de Wellington, pues, va a lograr superar esto, porque para mí, para mí, y me disculpan, y tengo mucho respeto sobre el periodismo de investigación, mucho respeto a quienes hacen ese trabajo. Yo, para mí, esto es muy simple. Creo que, aparte de todo, qué bueno que la observación está, y qué bueno que se ha actuado a favor de eso. Así que, nada, sigamos viendo esto. Yo creo que la administración, por parte de Wellington, ha sido una de las más transparentes al frente del INAPA, y, aparte de todo, lo que necesita y lo que ha estado haciendo para el gobierno del presidente Luis Abinader, Wellington es uno de los casos de eficiencia, lo que yo le llamo los jóvenes que han demostrado la eficiencia en la administración del presidente Luis Abinader. Es una camada de jóvenes que ha demostrado una alta eficiencia y que han dado la cara por el país, por el gobierno y por la patria. Yo soy amigo de Wellington. Yo fui legislador con Wellington cuatro años. Sí. Ok. A Wellington se le hizo un cuestionamiento. Se le hizo un cuestionamiento uno de los proveedores de servicios de INAPA fuera. Sí. O sea, lo que hizo en este caso el programa de Nuria fue recibir una denuncia y trabajarla periodísticamente. ¿Qué es lo que yo pienso que tiene que hacer Wellington y el gobierno y la comisión de ética que no está haciendo su trabajo, la comisión de ética? Lo que tienen que hacer es la misma línea de Luis. ¿Qué dijo Pepín Corripio aquí cuando participó con nosotros en el primer año que llevamos a cumplir 11 años? Pepín Corripio dijo cuando un fuego está pequeño se apaga hasta con la suela de los zapatos. Y eso se hizo. Directamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer Wellington como un tipo inteligente que no pone ese bruto? Si hay distorsión en el proceso de contratación corrígelas con humildad que eso te hace grande. Dile a la sociedad cuáles eran las distorsiones y responde con la verdad y ya corrígela. No tiene que decir eso fue mentira eso es verdad esto que le pagaron no, no es que hay un proveedor ahí que está diciendo que hay una distorsión corrígela eso te hace grande y no es que tapar nada y no es que jode como nada eso es lo que hay que hacer la comisión de ética según la información que tengo le está presentando al presidente eso no es la bandera de Luis muchos reportes y algunas medidas que se han tomado son brutos cinco minutos oye no trabaja de manera preventiva tengo cinco minutos creo no me trago aquí bueno vamos a lo que termine no, no pero Denisa ya me está cortando no, no Elisa deja de estar cortando mire sí no parece tráfico es que tiene tiene Aliazal bueno adelante pero Aliazal ahí llegó tarde mire mire no descalificar al equipo investigador no, no pero mira como pero mira como dije mira como dije que yo respeto mucho eso ahora yo lo que digo es que se ha tomado se ha tomado eso como bien lo dijo José eso se llevó al plano de una investigación periodística se dio se le dio calidad de periodística pero eso se hubiera hecho de forma normal en un proceso de observación sobre una licitación en vez de haberse lo dado al periodismo que está bien que se lo diera a quien quisiera porque eso es transparencia pero se hubiera procedido por igual de forma administrativa porque son eso es parte de la licitación o sea que eso yo no lo veo mal y felicito la actuación que está haciendo la la el INAPA pero yo creo que eso se va a aclarar y está muy bien como lo ha como lo ha manejado como lo ha manejado el INAPA ok entonces miren algo importante y esto era básicamente lo que iba a tratar miren miren que Wellington no se ha robado los cuartos de un acueducto pero ven acá pero que y aparte de todo y eso va por debajo de la tierra que ahí es que ahí es que para robarse unos cuartos una pipeta no pero que nosotros en las licitaciones que nos han invitado como programa nosotros hemos entrevistado a todos los ingenieros que están ahí que se ganaron sus licitaciones miren y hemos hablado con ellos ¿sabe quién nos servía? el anterior director de INAPA no yo en eso no me meto yo no sé de eso los mismos peledeitos no no yo no sé de eso que no trabajó nunca bien no sé miren el director de INAPA pero no me voy a meter en eso adelante no no miren ahí me lo dijeron y me lo dijeron los peledeitos y Leonel lo sabe y Leonel lo sabe miren 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 algo ok Yayo Eduardo Sarlo Bantón el político el político Yayo ay sí el miembro de la dirección ejecutiva del PRM secretario de finanzas aseguró ayer en una entrevista que Luis y el partido revolucionario moderno ganarían sin ningún tipo de problema en primera vuelta Yayo dice eso y es interesante ver lo que dice Eduardo Sarlo Bantón cuando dice bueno el trabajo que está haciendo el gobierno el PRM por su lado haciendo un trabajo y las situaciones que tiene la oposición que Yayo es muy muy concertador Yayo no no entra a los otros partidos no le gusta intervenir en la paz dice que quién está haciendo que quién no está haciendo él no es de ese estilo ese no es su estilo de hacer política y Yayo dice bueno pero el trabajo que está haciendo el gobierno la fortaleza que demuestra el PRM es que le va a garantizar al partido revolucionario moderno ganar en una primera vuelta todas las encuestas así lo demuestran le llevamos mucho más de una mitad a la oposición unida eso dice Yayo pero yo voy a completar lo que dice Yayo ayer con esto que voy a resaltar aquí en las elecciones de 2020 en el país para que ustedes lo que nos escuchan de todas maneras lo sepan acuérdala Yayo que no hay distancia larga ah bueno si cuánto tú le llevas por ejemplo a un opositor tú le llevas Hipólito le llevaba 25 a Danilo y que eran 25 25 eran 12 cuando Danilo cuando Danilo creció 12 se empataron bueno Julio tú le llevas no te lleven eso en la noche oiga esta frase no te lleven eso esta frase así como usted me dijo su frase yo le voy a decir una no te lleven que yo le llevo 20 yo le llevo 25 esta frase esta frase le voy a contestar con esta frase 25 en política son 12 en la noche en la noche una vela alumbra más que el sol pero en la noche nada más para que ustedes lo vean en la noche nada más en el día no igual bien don Julio entendió en la noche miren una vela alumbra más que el sol no pero está bien miren en las elecciones del 2020 en República Dominicana hay 158 municipios de esos 158 municipios hay 158 pero si tú me dejas terminar 158 alcaldías y mil perdón 11 mil perdón mil 164 regidurías usted está oyendo el volumen que representa las elecciones municipales en la República Dominicana de esos resultados el PLD obtuvo 65 alcaldías que representaban 40.49 el PRM obtuvo 81 alcaldías que representan el 46.99 o sea el 45% el PRD 2 el 2.60 fueron del PRD y de la Fuerza del Pueblo y los aliados que trabajaron conjunto con la Fuerza del Pueblo pues 9 alcaldías para un 8.91 ¿a dónde está el detalle? el PRM en la actualidad cuenta con más del 65% de las alcaldías electas y subiendo oigan bien de las alcaldías electas y subiendo todo lo que ha comprado como tú quieras decirlo pero antes para ti era turismo partidario ahora es transfugismo y es compra no 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 antes era turismo partidario para ti ahora es transfugismo y es protección de la Cámara de Cuentas bueno entonces bueno pero don Julio usted ha dicho eso y yo lo escuché y yo estoy y yo no le he dicho nada si eso es así bueno por ahí están las autoridades ahora lo que yo sé es que los alcaldes se sienten bien con la gestión municipal que está haciendo el gobierno pero déjame decirlo ahora déjame decirlo ahora pero un momentito a mí me gusta a mí me gusta a mí me gusta que cuando yo vengo aquí mis comentarios generan debate generan debate miren miren estamos hablando de que más del 65% de los alcaldes actuales y subiendo pertenecen y están con el gobierno y están con el partido revolucionario moderno oigan bien eso ahora mismo deja a la oposición casi con menos de un 30% sobre el valor municipal en las alcaldías eso es sepulturero sepulturero en las próximas elecciones bien y como ustedes ya anunciaron el alcalde de Higüey Cholitín Duluc pues se juramenta en el partido revolucionario moderno hace un año y don Julio está ahí no me deja mentir yo lo dije en este programa claro claro y he dicho algunos otros que ustedes verán uniéndose a este gran movimiento a este gran movimiento de la municipalidad a favor de la municipalidad a favor de la del apoyo que le ha dado el presidente Luis Abinader a la municipalidad que cree en eso y ahí está un municipio aquí está Jonathan que cree en eso que cree en eso y ustedes van a ver el gran movimiento de la municipalidad que va a acompañar al PRM en las próximas elecciones y por eso es que Yayo Eduardo Sanlobatón Yayo el político dice dice que el PRM sin lugar a dudas y Luis Abinader gana en una primera vuelta bueno